¡Suscríbete al canal! Y bueno, también un poquito de gripe. Pues ya ves, no estoy desde el estudio, no estoy en el comedor, estoy en la habitación. Y es que últimamente estos días que hace solecito y estoy enferma me he acostumbrado a estar aquí en la habitación porque ya sabéis que tenemos como esta consola de entrada pero la pusimos en la habitación para que nos hiciera como una mesa auxiliar para que cuando en esos momentos en los que a lo mejor necesitamos un poco más de privacidad a la hora de grabar ciertas cosas o estar en una reunión tanto Albert como yo tuviéramos ese espacio. Además aquí también tenemos en la habitación un aire acondicionado que en verano es genial y hay una ventana maravillosa aquí con luz natural que es algo que he hecho en falta en mi estudio y esto no es ninguna sorpresa. Además ahora en invierno hay algunos días que ponemos la calefacción y justo debajo de la mesa hay un radiador. Así que es como el espacio perfecto. Aunque intentara mentirte creo que no podría porque mi voz me delata y es que lo siento mucho si a alguien le da un poco de cosa y yo sé que uno de los comentarios más repetidos en mi canal es ¡Jo que bien tu voz me relaja! Y a lo mejor hoy no es precisamente el comentario que más se vaya a repetir probablemente. Luego te cuento una reflexión que he tenido estos últimos días estando enferma y que obviamente no me ha permitido grabar y está muy relacionado con el tema del descanso que hablamos la semana pasada. Pero también os digo que si hoy empiezo vlog que es que literal que lo veréis mañana si todo va bien o pasado si todo va mal pero bueno la cosa es que hoy quería grabaros porque físicamente me encuentro bien estoy con fuerzas el problema es la voz y la congestión que tengo que espero que no se note muchísimo pero todo el rato yo necesito irme mocando ¿vale? Quería que lo supieras por si alguien no lo había notado. Hola mi amor, hoy tengo la vida un poquito mejor creo y te iba a decir, el café está más super rico. La verdad es que esta habitación me encanta para mí es la habitación más top del piso y es la que menos se aprovecha porque al final solo entramos para dormir y obviamente cuando ya entramos a dormir pues es de noche y no se ve la habitación pero es que te juro que es preciosa porque es la que más luz natural tiene además me transmite muchísima paz porque todo es blanco me gustaría poner un par de cosas no sé si cuadros o algo en fin, si te ocurre alguna cosita que le pueda poner de decoración o incluso algún mueble más a esta habitación para poder convertirla en un espacio más de trabajo toda idea es bienvenida en los comentarios al final ser creadora de contenido tiene una cosa muy positiva y es que eres tu propia jefa y al final esto donde más se ve reflejado es cuando tengo que crear contenido cuando tengo que trabajar soy la única que puede tomar la decisión de si lo hago o prefiero descansar y al final es lo que he estado haciendo estos días descansar, parar reflexionar y entender que si no estoy bien no tengo por qué grabar pero también esto supone algo negativo y es que me he encontrado fatal no solamente por la gripe sino también por el castigarme a mí misma de Judith no estás trabajando y esto es algo que te contaba hace unos vídeos atrás que me tengo como que obligar a descansar y no sé, la vida me lo ha puesto así en bandeja me ha dicho toma, ¿no quieres descansar? ¿no quieres parar un poco? pues toma, te pongo un gripazo para que descanses o te sientas obligada y me he sentido fatal porque ayer me pasé todo el día en el sofá en la cama llorando pensando jolín, no estoy aprovechando los días y este vídeo tiene que salir o sea, me gusta o no tiene que salir y aunque a lo mejor te parezca lo más normal del mundo de Judith, ya estás enferma descansa yo solo tenía un pensamiento y es no estoy trabajando no va a salir el domingo tengo que publicar un vídeo que además está patrocinado la marca me está esperando y yo estoy aquí llorando en el sofá sin hacer nada y aunque muchas veces yo sepa entienda que no es bueno no descansar o no parar o como decía ¿no? como decir jolín Judith, no pasa nada si un vídeo no sale mi mente aún no lo asume y por eso me he hecho este propósito objetivo no sé, llámale como quieras este año el descansar y voy a intentar documentar este proceso del descanso porque porque no puede ser porque al final es como una relación tóxica y tengo que tengo como que entender que no pasa nada que al final sí es mi trabajo que sí que es mi proyecto que es mi empresa pero también me merezco descansar y más cuando estoy enferma y al final este tipo de vídeos slow block donde te enseño mi rutina intentaré ser siempre lo más real posible y esta es mi realidad y si estoy enferma pues me toca estar enferma y podría como digo haberlo falseado haberte puesto otro día que me encontrara mejor pero para qué al final creo que mostrarme tal y como estoy tal y como soy es un poco también mi esencia y a quien no le guste pues oye que se vaya a otro vídeo pero al final este es mi canal son mis normas y aunque me cueste un poco hoy ponerme delante de la cámara porque no tengo mi mejor cara y porque debo estar feísima pero al final si hubieras venido a mi casa y estuviéramos ahora aquí hablando yo estaría así así que es lo que toca y te voy a contar una cosa que me hace muy feliz y es que bueno obviamente han pasado los reyes magos este jersey es nuevo este pantalón es nuevo me apetecía mucho estas zapatillas son nuevas me apetecía mucho estrenarlo todo contigo pero hay una cosa que no ha llegado aún y es mi auto regalo de reyes siempre me gusta como regalarme alguna cosa yo misma y hay una cosa que me apetecía tener muchísimo y Albert siempre me dice una cosa y es que siempre que quieras comprar algo reflexiónalo valóralo si de verdad es una necesidad o es algo que te apetece tener y venga me lo compro como un capricho y si de verdad pasaron unos días y sigues teniéndolo en la mente cómpralo pues yo hay una cosa que tengo en la mente desde hace un mes y pico obviamente es mucho dinero y es una inversión siempre lo intento pensar así pero esta en mi mente no se iba de hecho lo he pasado mal por el hecho de decir Judith ya tienes el dinero ¿por qué no lo gastas? y lo he hecho lo he hecho con la excusa de es mi auto regalo de reyes y me he comprado un objetivo nuevo para la cámara así que en principio está en reparto Amazon es quien se va a ocupar de traérmelo por lo tanto mientras esperamos a que llegue este paquetito que obviamente vamos a hacer un boxing y te lo voy a enseñar en el vídeo de hoy voy a limpiar el baño porque está guarrísimo desde hace días y lo estoy posponiendo 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 y al final chica hay que limpiarlo así que vamos a ello chica 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 Bueno, ya hemos comido y ahora tengo que ir a buscar una cosita que me está esperando desde hace una semana en un punto de estos donde te dejan paquetes porque si te das cuenta aquí falta una lámina queríamos como decorar un tanto distinto el salón y de hecho voy a aprovechar ya que estoy grabando el día de hoy para hacerlo juntos porque mira, esta lámina la hemos cogido en tonos verdosos porque ya sabes que los detallitos en el salón los tenemos en tono verde luego por aquí detrás, mira, la estantería nueva no sé qué piensas tú pero a mí me parece que es monísima si te fijas aún falta poner fotos en los marcos pero bueno, no pasa nada, al final esto es un proceso y se hará poquito a poquito de momento ya tenemos la estantería con algunas cositas que ya te digo, a mí me encanta hoy como dirían las influencers es día de recados así que aprovechando que ya está aquí Albert y por si picara el día de Amazon habría alguien en casa me voy a vestir y vamos a ir a buscar esta lámina de aquí claramente con este alumno no vas a ver nada pero es preciosísimo ¡Albert! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Ah, que es bonito! Sí, yo creo que sí no, más abajo yo pienso, ¿no? ¡Exacto! ¡Ha llegado! Vamos a abrirlo juntos ¡Jo, qué emoción de verdad! Este es el nuevo objetivo, el que me he comprado es un Tamron 17-70 y básicamente lo quiero para poder hacer o recuperar esos zooms que tanto me gustan para ese look más cinemático vamos a hacer cambio de lente en 3, 2, 1 ¡Ya estamos! A ver, que ahora estáis bajitos bueno, este es mi nuevo objetivo ¡Ay, me encanta! porque, atención siempre me preguntáis con qué objetivo grabo para que queden así los vídeos bueno, pues es un Sigma 16mm es fijo y este me encanta porque es súper luminoso pero el problema que tiene es precisamente eso que no es un zoom y yo, tal y como yo interpreto el cine o los vídeos siempre busco hacer zooms y por eso he comprado esta maravilla que no es tan luminoso como este pero me permite, como digo poder hacer zooms y eso me encanta no para esta tontería que acabo de hacer sino para poder grabaros tomas un poquito más de lejos pero que igualmente queden súper nítidas y por eso este es mi autorregalo ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí que sí me estoy quedando sin voz además me empieza a doler así que voy a parar ya de hablar y de grabar sobre todo y nada, simplemente aclarar por si hay alguna duda que no todos los días son iguales que mi rutina se basa en algunos días de grabación y días que no grabo que me dedico todo el día a hacer guiones hablar con marcas reuniones pero el día de hoy entre que estoy enferma y quería hacerlo un poquito pausado he decidido grabar vlog los días que grabo vlog no hago nada más entre muchas comillas porque al final no me da tiempo entre que estoy pensando en el contenido que se incluye en ese vlog y entre que además hoy además de este vídeo que estás viendo estoy grabando el del domingo ha sido un poco mezcla entre día de edición día de grabación día de guiones así que hoy sí que ha sido un poco pupurrí no todos los días son así muchos días voy salgo con mis amigos con mis amigas voy a ver a mis padres voy al gimnasio pero repito hoy es un día que primero me apetecía mucho estar en casa porque no me encuentro bien y segundo es día de vlog por lo tanto las rutinas varían aún así espero que te haya gustado un montón estoy grabando con el nuevo objetivo espero por favor que se vea bien y nada mira me aparto un poquito porque por aquí te está saliendo un vídeo no sé aún cuál pero la Judith del futuro va a poner uno que te va a gustar seguro por si quieres ver más vídeos en el canal y por si este era el primer vídeo que ves mío descubras cómo es una Judith sin estar afónica no olvides suscribirte para apoyar el canal para poder llegar a esos 100.000 que queda muy 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 poquito chicos y también obvio para no perderte los futuros vídeos y hasta aquí el vídeo un besito muy fuerte chao